Hola que tal banda del canal Frankenstein TV, como están? Espero que muy muy bien, les mando un enorme saludo para México y el mundo. Hoy haremos una revisión de una figura de Cartoon Cat, un personaje creado por el artista canadiense Trevor Henderson y recreado por los artesanos mexicanos para obtener esta bellísima pieza bootleg mexicano que estamos viendo en pantalla. Y bueno banda, pues vamos a la revisión. ¡Acompáñenme! Y bueno banda, pues esta es la figura, la figura bootleg mexicano creada por los artesanos mexicanos de Cartoon Cat. Recordar que bueno, pues no existe una figura oficial, solamente es un dibujo, una imagen y bueno, pues de él se desprenden mil y una forma de representar a este personaje de Cartoon Cat. Y bueno, pues los artesanos mexicanos hicieron lo propio en esta figura. Y bueno banda, pues habrá gente que se pregunte, y a todo esto, ¿quién es Cartoon Cat? Bueno, pues es el gato caricatura creado por Trevor Henderson y apareció en el año 2018. Y bueno, pues si se dan cuenta, aquellos que son pues ya un poquito antaños, es muy parecido a Félix el gato, el único único gato. Y bueno, pues tiene mucho parecido con las caricaturas de los años 30, como son las caricaturas de Disney, el gato Félix y otros personajes de la época. Y bueno, pues en la actualidad, este personaje ha sido utilizado para muchas creepypastas y también incluido en algunos videojuegos hechos por fanáticos de la figura. Y bueno, pues se dice que es un gato maligno, un gato peligroso, un gato aterrador, un gato que come humano. Pero bueno, nosotros vamos a revisar la figura, bootleg mexicano. Vamos a ver sus características, su tamaño, sus movimientos y bueno, cómo está constituida la pieza. Vamos bandita. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tamaño de la figura. Y bueno, pues esta figura, como ustedes pueden darse cuenta ahí, tiene un tamaño de alto de 18 centímetros por 11 de ancho. Y bueno, pues Carton Cat tiene movimiento en la cabeza de 360 grados. Carton Cat tiene giro de brazos en 360 grados. Ambos brazos giran en 360 grados. Y bueno, como ustedes pueden darse cuenta ahí, los brazos de Carton Cat son enormes. Ambos brazos son enormes. Pero bueno, no cuentan con articulación en el codo. Y bueno, pues las muñecas, las manos, los guantes tienen giro de 360 grados. Ambas muñecas tienen ese giro de 360 grados. Y bueno, pues en algún momento yo pensé que estos brazos, bueno, pues dependían de un alambre. Podían modificar su forma, pero no. Son de plástico, flexible. Por eso es que, bueno, pues puedes estirarlos, pero siempre regresarán a su forma original. Y bueno, pues en la parte del pecho vemos que Carton Cat, bueno, pues tiene por aquí bien, bien dibujadas, bien marcadas sus costillas, su abdomen. Y bueno, pues en la espalda muestra esta columna vertebral expuesta. Y esto lo hace ver aterrador. Desgraciadamente esta figura de Carton Cat no tiene giro de cintura. Está fijo totalmente en la cintura. Y bueno, pues llegando a la parte de las piernas, Carton Cat cuenta con giro de piernas en 360 grados. Entonces, ambas piernas tienen este movimiento de 360 grados. Las rodillas son fijas, no tienen movimiento, ni los tobillos tienen movimiento. Son totalmente fijas las piernas. La única parte donde tienen giro es en las ingles. Y bueno, pues la parte de la cola, la cola tiene un giro de 360 grados. Y bueno, pues esto permite que la podamos poner en diferentes posiciones, dependiendo de cómo queremos ver la pieza. Bueno, pues el plástico en el que está inyectado Carton Cat es de color negro. Repito, de color negro. Y en algunas partes es flexible, en algunas otras no tanto. Es más duro, como en el caso del dorso, la espalda, la cabeza. Y bueno, pues en los brazos y las piernas, pues son un poquito más flexibles el material o el plástico. Y bueno, pues es una pieza totalmente de color negro. Y tiene pequeños retoques de color blanco, rojo, amarillo, rosa, azul, en algunas de sus partes. Ustedes pueden darse cuenta ahí. Y esta es en sí la pieza de Carton Cat. Una pieza extraordinaria para hacer un bootleg mexicano. Y bueno, pues si el creador de este personaje de Carton Cat viera esta pieza creada por los artesanos mexicanos, yo creo que le encantaría. Y bueno, pues ya se la saben, banda. ¿Qué creen que hay en esta bolsa? Pues sí, otra figura de Carton Cat. Totalmente desarmada. Totalmente desensamblada. Y bueno, pues vamos a verla. Vamos a verla. ¿Cuántas piezas constituyen la figura de Carton Cat? Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y bueno, pues son siete partes las que integran este gato caricatura bootleg mexicano. Y ahora, bueno, pues vamos a ensamblarlo, banda. Bueno, pues tomamos la pieza más grande, que es la parte del dorso, la espalda, la cintura. Que es una sola pieza. Y vamos a empezar a ensamblar las otras partes. Tenemos por aquí la cabecita. Vamos a introducirla aquí. ¡Ah! Está un poco duro. Recordemos que ahorita no hay sol. Está, es una tarde lluviosa. Y bueno, pues nos va a costar un poquito más de trabajo. Pero no es imposible. Una, dos, tres. ¡Hup! Y bueno, vale, aquí ya quedó la cabeza totalmente insertada, donde le toca ir. Y ahí está. Continuamos con los brazos. Primer brazo. Ya quedó el primer brazo. Y segundo brazo. Y bueno, pues ya quedó el segundo brazo en su lugar. Ahora vamos con las piernas. Primera pierna. Y bueno, pues ya quedó la primera pierna en su lugar. Ahora vamos a poner la segunda pierna. Y bueno, pues ya quedó la segunda pierna en su lugar también. Y bueno, por último, la cola de Cartoon Cat. Y bueno, pues ya quedó la cola en su lugar de este personaje de Cartoon Cat. Y bueno, pues estas piezas tienen un detalle que en lo personal, bueno, pues no me agrada mucho, que es que no se pueden sostener de pie solitas, les gana el peso, hubiera estado genial que las piezas lograran pararse de pie solitas, bueno, yo creo que ahí, tratando de acomodarlas, no, ya que bueno, pues la forma y la escultura, pues está hecha de tal manera que no logra equilibrarse. Los pesos, ninguna de las dos piezas logran sostenerse de pie, por sí solas, y bueno, pues esto es lamentable, pero aún con todo y eso, son piezas extraordinarias que nos han regalado los artesanos mexicanos. Y bueno banda, pues este es Cartoon Cat, ojalá y te haya gustado este video así como a mí, no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda, que lo que quiere tu amigo Frankenstein es verte triunfar, nos estamos viendo y hasta la próxima, bye bye. You are being impending of your reality to make you question everything you ever thought must fail. Better start running. Ha 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 ha. We're on our way to Grampy's, oh we're such good company, it's the only place to be, over at Grampy's house. Da-dee-dee-da-dee, it never is too late. Da-dee-dee-da-dee, he will always wait. And when everybody's resting, he's always full of pets. Whee! And.